acá lo que hacemos siempre en todo enunciado es yo debo leer el enunciado y tratar de interpretar el problema veamos que dice acá el problema me dice lo siguiente un depósito rígido así que acá como usted que es un depósito rígido lo que hago acá dibujar lo que es un pequeño depósito un tanque o un recipiente está acá dibujado que más dice aparte del enunciado dice acá sin aislar la palabra acá sin aislar hace referencia acá que acá si hay lo que es transparencia hay lo que es transparencia de calor con el medio exterior que más tengo aparte del enunciado aparte del enunciado que dice lo siguiente contiene 5 kilogramos de vapor de agua entonces acá tengo lo que es acá la masa de la sustancia y como sé que acá ¿cuánto hay? acá el fluido sería lo que es vapor de agua como sé que esto es vapor de agua ¿a qué tabla entraría? entra la tabla a 4, a 5 y a 6 entonces acá dibujo lo que es recipiente acá pongo lo que es contiene 5 kilogramos la masa acá o sea de 5 kilogramos ¿cuánto hay lo que son 5 kilogramos? después ¿qué más dice el enunciado aparte? como sé que este es vapor de agua sé que yo ocupo lo que es la tabla a 4, a 5 o a 6 o sea acá lo que es vapor de agua el fluido acá es agua ¿qué más tengo aparte? aparte tengo lo que es una presión de 4 megapascales que es la presión presión de 4 megapascales y temperatura de 300 grados centígrados entonces acá pongo lo que es contiene una presión de 4 megapascales presión de 4 megapascales perfecto y temperatura de 300 grados centígrados entonces acá pongo lo que es temperatura de 300 grados centígrados ya ¿qué más dice el enunciado aparte? se calienta el depósito con un calentador de resistencia dice acá que esto se va a calentar ¿con qué? con un calentador de resistencia ¿no? entonces acá lo que hago es dibujar lo que es la resistencia este acá es el calentador de resistencia que está acá ¿qué más dice aparte el enunciado? suministrando 130 kilojoules de trabajo eléctrico entonces acá esto va a suministrar el trabajo eléctrico ¿no? de la resistencia que tiene acá un valor de cuánto? un valor de 130 kilojoules entonces acá ponemos lo que es el trabajo eléctrico entonces acá ponemos ¿dónde está? ya no, ahí no en la parte de acá ponemos lo que es el trabajo eléctrico el trabajo eléctrico o el trabajo de la resistencia aquí es igual a 130 kilojoules ahora esto acá ¿con qué signo va esto 130? dijimos que si el trabajo se introduce al sistema es decir si acá hay lo que es una resistencia o en todo caso acá hubiera alguna paleta es decir que hubiera esto si había habido este caso de acá o esto entonces acá como se introduce lo que es trabajo al sistema este trabajo acá o este trabajo acá va a ser de qué símbolo negativo siempre que sea una resistencia o si no un agitador va a contener lo que es el símbolo negativo el signo ¿no? porque se introduce al sistema ya sea trabajo eléctrico o trabajo de una paleta o un agitador ¿no? ¿qué más tengo aparte? dice acá debido a la transferencia de calor del agua al medio circundante la presión del depósito ha reducido a 400 kilopascales ¿no? entonces debido a lo que es debido a la transferencia que hubo de calor ha disminuido acá a una presión de 400 kilopascales entonces acá ¿qué pondría? pongo acá primeramente que este acá sería el estado número uno estado número uno entonces esto hacia acá colocamos acá y el acá sería un poco más grande ya algo ahí y esto que sea de pelo rojo estado número uno entonces acá lo que hago es calentar el recipiente comienza a transferir calor a lo que es el medio circundante entonces esto puede que llegue a perder calor como también puede que gane calor entonces acá lo que hago es hago la línea acá del estado número uno al estado dos digo acá del estado uno voy directo al estado número dos entonces acá ponemos esto un poco más grosor esto lo hay esto de naranja muy bien y acá vuelvo a dibujar lo que es el estado dos estado dos estado dos estado número dos después después acá lo que hago te diría colocar bueno acá la resistencia va a seguir pues acá esta resistencia acá sigue ahí pero acá como sería el proceso bueno acá creo que la presión va a reducir a cuánto a cuatrocientos kilopascales entonces acá pongo lo que es presión de cuatrocientos kilopascales a este costado acá y nada más como sé que es un sistema cerrado como sé que esto es un sistema cerrado que tengo acá sé que en todo sistema cerrado la masa es constante pondría acá que la la masa bueno entonces así acá pongo que pongo que la masa es constante la masa es constante porque es un sistema cerrado entonces acá ponemos lo que es ponemos eso y esto es constante ¿qué más aparte? como este es un recipiente rígido el recipiente acá rígido puede cambiar de volumen el tanque puede aumentar o puede disminuir de volumen sabemos que no todo lo que es recipiente rígido o depósito rígido siempre acá trabaja lo que es a volumen constante ¿no? pongo acá lo que es a volumen constante y como tengo la masa que es constante y el volumen total es constante acá ¿qué masa sería constante? el volumen específico decimos acá que el volumen específico igual es constante ¿no? entonces acá pongo lo que es volumen específico constante entonces acá tendría lo siguiente tendría que el volumen específico 2 ¿qué es igual? es igual al volumen específico número 1 ya ya tengo eso tengo que esto acá es constante muy bien después ¿qué más tengo aparte? aparte de eso tengo bueno ¿qué piden encontrar el enunciado? insisto a la transferencia ¿de qué? transferencia de calor me piden el enunciado insisto a calcular cuánto es la transferencia de calor si esto ganó calor o perdió calor ¿no? entonces acá pongo lo que es insisto a la transferencia de calor puedo hacer lo que es el calor ¿no? ya el calor este costado acá pongo lo que es el calor muy bien ¿qué más me pide aparte el enunciado inciso B me pide el enunciado inciso B la variación de entropía del proceso me pide el enunciado acá encontrame cuánto es la variación de entropía de lo que es el del proceso acá pongo lo que es variación de entropía inciso C me pide un diorama PB un diorama T entonces acá ¿qué es lo que hago primero? hago lo que es estado 1 contable tengo presión temperatura y masa ¿no? y bueno esta es la forma de cómo interpretar el problema hasta acá alguna duda alguna consulta sobre esto ¿está claro cómo interpretar el problema? ya hasta acá sigamos hago lo que es el estado número 1 para eso acá voy a colocar en la diapositiva del anterior lo que es el estado número 1 no le está de acá copiemos esto estado número 1 ya y esto pongamos acá ya estado número 1 a este costado y todo esto acá borrémoslo ya ahí de cuánto la presión presión de 4 megapascales se escapa lo que es presión de 4 megapascales temperatura de cuánto la T es igual a 300 grados centígrados y después acá lo que es la masa cuánto vale la masa 1 o la masa total cuánto vale es igual a 5 kilogramos más a 1 5 kilogramos ya y con todo esto acá lo que hago sería entrar a tabla tengo presión lo llevo esto de megapascales a kilopascales que es igual a 4000 kilopascales porque sabemos que un megapascal equivale a 1000 kilopascales este es el factor de cómo convertir un megapascal equivale a 1000 kilopascales ya lo hay entonces acá lo que es es igual a 4000 kilopascales entonces acá entro que es la tabla que es a la tabla 242 y acá saco lo que es la T de saturación perdón lo que es la tabla que es la tabla a 5 entro con 4000 kilopascales la tabla a 5 y sacamos el valor de la T de saturación acá decimos la T de saturación cuánto vale voy a tabla a 5 veamos acá 250 35 muy bien esa luz se ve cuánto 250 35 grados centígrados muy bien entonces acá tendría la T que es mayor o menor que la T de saturación como es mayor pongo acá la que es mayor a la T de saturación entonces acá me encuentro en vapor recalentado o sobre calentado pongo acá me encuentro en ese estado de acá y ahora lo que sigue acá sería ir a la tabla que voy a la tabla a 6 con dos variables con qué variable voy a que la tabla a 6 con la presión de 4 megapascales y con 300 grados centígrados acá veamos con 4 megapascales este cosa acá ponemos 4 megapascales que lo encuentro por la parte de acá muy bien 4 acá pide 4 después 300 acá pide lo que es 300 y acá sacamos lo que es el volumen específico acá la energía interna y la entropía ¿no? ¿de cuánto que es el volumen específico? 0,5887 ¿no? acá ponemos lo que es volumen específico 1 es igual a 0.058 87 87 ¿no? ya 58 y pongo acá lo que es la unidad ¿qué unidad pongo acá? la unidad en metros cúbicos sobre cada kilogramos hasta acá ponemos lo que es esta unidad metros cúbicos sobre cada kilogramos después ahí le faltó 7 7 7 muy bien gracias Luz después acá sacamos lo que es energía interna número 1 decimos que es igual ¿a cuánto? me fijo acá 2726 2726 ¿no? ¿coma cuánto? sí coma 2 coma 2 muy bien acá ponemos lo que es coma 2 y acá pongo la respectiva unidad que sería kilojoules sobre cada kilogramos después sacamos lo que es la entropía entonces acá decimos la entropía 1 es igual ¿a cuánto? 6 coma 3639 6 coma 3639 ¿no? ¿cuál es unidad acá? kilojoules sobre kilogramos por grados Kelvin ¿no? sí entonces acá ponemos acá multiplicado por grados Kelvin y después todo esto acá ¿qué es lo que hago? debo acá encontrar cuánto es el volumen 1 ¿con qué forma acá encuentro volumen 1? pues la fórmula de primer parcial ¿se acuerdan que decíamos que el volumen 1 que es igual a volumen específico multiplicado por la masa ¿no? entonces acá reemplazo la unidad y acá tendría lo que es el volumen total ¿no? entonces esto sea acá que sea esto más más junto ponemos acá sin separación y con esta formita acá encontremos el volumen total entonces acá decimos que esto acá es igual a cuánto entonces acá reemplazamos los datos muy bien la masa ¿cuánto vale la masa? vale 5 kilogramos 5 kilogramos por el volumen específico ¿cuánto vale? 0,058 87 metros cúbicos de cada kilogramos y acá si ustedes eso lo pueden por favor calcular ¿cuánto es el volumen? 1 ya hay volumen 1 y acá se da la unidad de kilogramos con cada kilogramos esto acá por favor si lo pueden acercar ¿cuánto sale? 0,29 0,294 0,294 ¿no? sí y bueno este acá se ve lo que es el estado número 1 ahora ¿cómo encuentro acá el estado número 2? para eso acá voy acá al estado 2 ¿qué tengo acá? presión 2 de 400 kilopascales ¿no? entonces acá pongo lo que es estado número 2 hacia acá estado 2 ya después acá lo que es el estado 2 la presión 2 ¿cuánto vale? 400 kilopascales ¿no? entonces acá coloquemos esto hacia acá presión 2 presión 2 es igual a 400 kilopascales presión 2 es igual a 400 kilopascales y acá tengo lo que es que el volumen específico 2 que es igual al volumen específico 1 entonces esto es copiarlo y lo coloco acá y acá pongo que el volumen específico 2 es igual al volumen específico 1 porque es un proceso isocórico o al volumen constante ¿no? y como tengo presión y tengo volumen específico acá ¿qué es lo que hago? yo acá entro a la tabla A5 y saco lo que es volumen específico líquido y volumen específico de vapor ¿no? sacamos este valor acá digo acá volumen específico líquido y después lo que es volumen específico de vapor ¿no? BF y la VG veamos a lo que es a tabla ponemos acá tabla 4 no tabla 5 400 kilopascales ¿no? está haciendo lo que es 400 kilopascales y después acá lo que es acá volumen específico líquido y volumen del vapor ¿cuánto queda líquido? 0,001084 ¿no? ¿no? lo que es 0.001084 y acá ¿cuánto es el vapor? 0,46242 0,46242 después acá pongo lo que es la unidad metro cúbico de cada kilogramos metro cúbico de cada kilogramos entonces acá tengo eso y acá digo en qué estado me encuentro todo depende de quién todo depende de este volumen específico acá dónde se encuentra entonces veamos dónde se encuentra este volumen específico ¿no? pongamos este color verde ¿será que este volumen de acá el volumen específico 2 será que se encuentra por acá arriba que es menor al líquido se encuentra en la mitad que es mezcla o se encuentra por abajo que sería lo que es vapor recalentado entonces se encuentra 0,58 ¿en qué lado? arriba al medio o abajo al medio sí acá lo que es es al medio entonces acá ¿qué tengo? tengo que me encuentro en qué estado estado de de mezcla pondría volumen específico 2 es mayor al líquido pero es menor al vapor menor a peje entonces acá me encuentro en estado de mezcla como acá me encuentro en estado de mezcla que es lo que hago acá voy a tabla con qué variable voy a tabla con de vuelta la presión a la misma tabla a 5 y sacamos lo que es volumen sacamos lo que es temperatura sacamos lo que es aparte energía interna líquido vapor y entropía líquido vapor entonces acá sacamos lo que es primero energía interna energía interna líquido energía interna vapor ya después sacamos lo que es entropía líquido entropía vapor entropía líquido entropía vapor entropía después acá que sale la T2 como se encuentra en mezcla la T2 aquí es igual es igual a la T de saturación saturación y saquemos toda la tabla veamos por la T cuánto es la T en la tabla a 5 me fijo acá la T 143 coma 61 entonces pongo acá lo que es 143 coma 61 grado centígrado para decir energía interna líquido energía interna vapor o sea acá revisamos hacia arriba pongamos esto acá de color amarillo me pide energía interna líquida acá tengo lo que es energía interna y líquido cuánto es energía interna 604 coma 22 vapor cuánto es 2553 coma uno acá reemplazamos 604 coma 22 y energía interna vapor cuánto valía 2553 coma cuánto coma dos coma uno coma uno gracias entropía líquido y entropía vapor entonces acá tengo lo que es entropía líquido y acá lo que es entropía vapor cuánto entropía líquido 1 coma 77 65 digo acá lo que 1 coma 77 65 y acá cuánto es vapor sería lo que es 6 coma 89 6 coma 89 55 sale eso sí después acá ponemos lo que es la unidad cuál es la unidad acá de la energía interna kilojoules de cada kilogramo acá es lo mismo kilojoules de cada kilogramo la entropía cuál es su unidad kilojoules de kilogramos por grados kelvin repongo acá lo que es esa unidad y acá la unidad lo mismo kilojoules de kilogramos por grados kelvin entonces esto hacia acá pongamos un poco más de este lado acá esto pongámoslo un poco más a ese costado y acá lo que es el estado 2 que sería más para acá llegué acá ahora qué es lo que hago acá lo que hago acá es encontrar primero el la calidad o título del estado número 2 cómo encuentro la calidad o título con qué fórmula en cada reviso del formulario decimos acá la calidad o título que es igual en función al volumen específico acá por esta fórmula digo lo siguiente donde está acá calidad o título 2 que es igual muy bien pongan acá lo que es esto acá es igual calidad 2 a volumen específico 2 menos líquido sobre vapor menos líquido esto ahí y acá reemplazamos los datos volumen específico cuánto vale 0,05887 menos volumen específico líquido cuánto vale líquido va a lo que voy a hablar de 0.001084 ¿ya? sobre sobre vapor cuánto es vapor acá 0,46242 acá también es un líquido y acá lo que es menos vapor acá lo que es menos vapor ¿cuánto vale acá lo que es vapor? vale un valor de 0,46242 vamos acá reemplazamos eso no 0,46242 y si acá ustedes lo pueden por favor calcular de cuánto es la calidad o título si alguien lo puede por favor calcular eso cuánto sale 0,125 0,825 no 125 125 ¿qué tengo acá? tengo lo que es la calidad ahora ¿qué puedo acá encontrar? energía interna 2 y aparte lo que es entropía 2 para eso acá ocupo lo que es el tema de el tema de energía interna 2 voy al formulario acá en el formulario energía interna con el tema de la calidad ocupo esta fórmula acá y acá lo que hago sería reemplazar los datos decimos esto hacia acá y acá lo que energía interna 2 y después acá reemplazamos los datos lo que tengo ya pongo acá esto pongo esto y acá pongo reemplazando los datos ¿no? y energía interna líquido ¿cuánto vale? va en lo que es 604 22 más calidad ¿cuánto es la calidad? 0,125 energía interna acá ¿cuánto vale vapor? 2,553 1 menos lo que es energía interna líquido ¿cuánto vale? 604 22 o sea acá ustedes esto lo pueden por favor calcular de cuánto cae la energía interna número 2 si lo pueden por favor calcular cuánto sale eso 847,83 847,83 847,83 perfecto ponemos acá la unidad kilochulso de cada kilogramos después acá lo que va a sacar la entropía ocupo la misma fórmula acá y acá cambio ¿qué cambiaría acá? pongo lo que es entropía 2 acá pongo lo que es entropía líquido más 1 menos entropía vapor menos entropía lo que es líquido entonces acá reemplacemos los datos que digo acá muy bien decimos acá que la entropía 2 es igual a la entropía líquido ¿cuándo es la entropía líquido? un valor de 1,7775 más más lo que es más lo que es calidad 1,125 para acá igual lo que es calidad número 2 y acá lo que es la calidad número 2 ya después acá lo que es entropía vapor menos líquido ¿cuánto es vapor? 6,8955 menos líquido 1,7775 y acá calculamos lo que es la entropía 2 2,42 acá pongamos lo que es 2,42 ¿qué sigue después el 2? ¿trasemos con 3 y más los 4? ya entonces sería 2,416 416 muy bien y la unidad es kilojoules el kilogramos por grados Kelvin entonces hasta acá que es lo que tengo el estado número 1 y el estado 2 ¿alguna duda por eso? ¿sí? 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 ¿sí?